Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show Que tengo una morra de este Una chava que ya tengo un ratote con ella Bueno un ratote con ella Pero que te crees que Queda embarazada Y que la corrieron de su canto Que la corrieron de su canto Y que a veces me la cuido un rato Mientras yo busco donde meterla Bueno Como ves Híjole yo también le voy a decir A tu mamá Que están buscando donde meterla No No Qué capaz que me va a decir Vete pa' acá mijo Ay hermano De repente la ley de la espontaneidad No sé señores Marcamos en esta noche Las bromas están aquí Hola como están Un saludo para todos los Radio Escuchas del Panda Luis Ernesto Cano Masca Brothers Las bromas en el Panda Show Oye ¿Qué crees que me acontecerá a tu mamá Si le dijera eso? Oye disculpe Ando buscando donde meterla Aquí disculpe Te falta el niño Vas compadre Acción Vámonos a salir Bueno Mamita ¿Mamá? ¿Oye? Bueno Bueno Mamá ¿Me escucha mamá? Sí ¿Qué pasó? ¿Dónde está? En la casa ¿Y tú? Yo estoy acá Este Por acá en el centro Ya ve que le había dicho ahorita Nada más que Ya ve ayer Este Que ya he platicado con usted Pero pues no 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 pude ¿Por qué? Porque Bueno es que No sé ni cómo decirle La neta No sé ni cómo decirle Lo que le voy a decir Pero por favor Quiero que no se enoje Quiero que se tranquilice Por favor No Depende que me vayas a decir Cabrón Depende que me vayas a decir Porque si me dice algo Que me enfutes Te voy a dar en tu madre Bueno es que ya desde ayer Le quería decir Pero Pues no se pudo No se pudo No pude La neta No pude decirle ¿Cuándo? Ayer Ayer Por eso Porque nunca te acuerdas De tu madre Por eso me cayó de raro Porque nunca te acuerdas De tu madre Y qué caso de Ah que anoche Estuve marqui 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 Y se compuesto el carro Y no sé qué tanto A ver Dime ahorita Qué cosa tiene También le hablé en la mañana A esta Alicia Y le dije Que si había chocado ¿Qué? Y me dijo que no Dice que no sabía nada ¿Qué pasó? No Por favor Por favor Por favor Por favor No se encabroner Por favor No se enoje No se enoje Mire Bueno Haga de cuenta Que tengo Más o menos ¿Qué será? Unos Unos meses Saliendo con una chava La neta ¿Cuál chava? Una chava Ma Bueno ¿Cómo se chava? No se enoje No saliendo No saliendo Simplemente la veía en la noche La veía en la noche Y resulta que A pedo me dijo Antigua Que es embarazada Que es embarazada La chava No puede con dos Va a poder con tres Pendejos Porque ese día De Alicia Estaba enojada Alicia Por lo que hiciste Con tus pinches mamadas Que hiciste Cabrón Ah no ¿Por eso me estoy diciendo mamá? ¿Por eso no se vale? ¿Sabes por qué no se vale? Porque si Alicia Se está portando bien Y todo tú Para que hable con tu pinches Salada No manches Oye ¿Qué te pasa? ¿A poco te gustaría Que Alicia te hiciera lo mismo Pendejo? Ese día que estabas allá Con doña Belina Fui hablar contigo Lo mismo ¿Eh? Y ya ves como discutimos ¿Eh? Porque no se vale David Si no te gusta A ti Que te hagan nada No hagas No hagas Lo que no te gusta Que te hagan Yo te lo dije Muchas veces ¿Eh? Ahora está aquí vieja ¿Qué? Mira, mira Espérame No, no, no Tranquilo Mira Lo que hayas hecho A mí me viene valiendo Una pura y dos ¿Sabes por qué? Porque si la chamata Se dejó embarazar Es un problema Pero a mí Alicia No me la vas a dejar Ni mucho menos a lo niño Si te quieres largar con ella Te vas a largar Pero Alicia Va a tener Todo Y le vas a rentar cuarto Como te dije Espérate tranquilo Le vas a rentar cuarto Le vas a dar todo Lo necesario Si te queda algo La vieja que tenga Y si la vieja No tiene nada A mí me viene valiendo madre No hable groserías No hable groserías Que Estoy hasta con la chava A mí me vale A mí me vale Que estoy con la chava David A mí no me importa más Si me la pasa A él te la mando mucho Y ya sabes a dónde Y tú bien sabes cómo soy Y tú bien sabes De mal hablada Así que mira Tú tranquilo Mira Tú me conoces de antemano Tú me conoces de antemano Y Alicia No le vas a tener Por eso No le vas a tener A Alicia No le vas a tener Por eso No le vas a tener No No Conmigo no puede Porque tú sabes Claramente Que Alicia Es la primera Y la última Que entró a la casa Y no va a entrar Otra vieja Que no sea Alicia Así que mi hijo Lo siento mucho Pero es tu problema Y rástatela Como puedas Como puedas Pero Alicia No me la vas a dejar Sin gasto Alicia me la vas a poner Un departamento Le vas a rentar Su departamento Escúchalo bien Le vas a comprar Todo lo necesario Si la chamata No te exige Yo te voy a exigir Para que si tienes De veras mucho acá Mi hijo Entonces la verdad Le vas a tener Todo a Alicia Y cuando Alicia Con otro güey No vayas a decir Mi madre Mi madre vayas a decir Porque entonces Sí Mamá Yo no te apoyo Yo no te apoyo En todo Que el nene Es una pinche hijalada ¿Qué mamá? Te estoy diciendo Que me eche la mano Nada más Aguante Me dejes decir Dejes decirle Dejes decirle algo ¿Le pasiste la mano? Mamá Dejes decirle algo Por favor Mire yo sé Como está Yo sé como está Pero nada más Por una vez En su vida Écheme la mano Por favor Yo sé ¿Qué piensas Que voy a estar Echándote la mano Mientras tú andas De pinche Rabo caliente A tu hogar No amigo Pues estás bien Tonto Porque yo No te voy a echar la mano Y yo te lo dije Ese día Fíjate No es tan bien Porque yo jamás Porque yo jamás Te lo jamás Te voy a permitir Una pinche hijalada Que le hagas al niño Má no lo escucho Má no lo escucho Que ya te diga Que yo no te voy a echar la mano De una pinche hijalada Má No es que Bueno La neta es de que Esta chava La cogieron de su casa Apenas Apenas ayer No se lo estaba hablando Y ahorita la tuve ayer La pinta Estaba en un hotel Ah Que se relajaba yo un rato Y por eso Este Pues me estoy ahorita A hablar con usted Para que a ver si Yo sé Yo sé cómo está Má Yo sé cómo está Oye No te voy a decir Míre Míre Espérame 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 Que yo te dijera Que Antonio A mí Me anda haciendo tonta ¿Tú qué harías? Me lo voy a ir Ya sabe lo que haría ¿No? Ah Entonces Buenas tardes ¿Qué quieres que haga yo? Que la acepte No a todos ¿Vale? Mira qué bonito Niño Ah Qué fácil No mijo Mijos Mira Si tienes buen trabajo Vas a mantener Alistia No vas a mantener A una Que ni conozco Ni sé Que patapuce Ese huevo Ya Oí estás Ya te dije No estoy hablando No estoy hablando Para que me eche la mano Por favor No estoy hablando Si la boca La corrieron De su casa A mí me viene valiendo Que la corran Si la corrieron Es porque anda De finchiloca En la calle Porque si fuera Una niña de casa Entonces así Se diera a respetar Pero sin Pero Que no le dijera 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 Yo te voy a permitir En una sala Pues no Estás muy Pero muy Pinchi loco Eh Porque yo no Mira Ráscatela Como tú puedas Métela Onde tú quieras Onde tú quieras Si quieres ir a vivir con ella Vete a vivir con ella Pero Alistia No me lo vas a dejar Para nada Y Alistia Me le vas a tener Tus cosas Mi amor Si me va a dejar ir Tu mamá A tu casa Aguantame Aguantame Es que estoy hablando Con ella Aguantame Por favor Aguantame Por favor Mira Deja 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 No Manche Soquito Loqui Compañero Oye 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 Tu mamá Es un personajazo Y aparte Cuando dicen Esa cinchis Esa cinchis Oye Tu mamá Es algo De la Inde María Somos parientes Es pariente Parece que son primas Lo que yo comenté Mi comentario Que hice hace rato De que Pues andaba buscando Donde Ya no Compadre Tu mamá Como que ya no No Es que te va a marear Carla No 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 Va a decir Yo Enchipanga Me voy a decir Enchipanga 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 Es su palabra preferida Carla Oye Oye Pero estaba Tan Tan excitada Y tan clavada Que vi Como empezó A acercarse Al teléfono Yo me imaginé A tu mamá Cerraba los ojos Trataba de imaginármela Y de verdad Con tu mamá Así bien posesionada En el teléfono Y así como tratando De tragárselo Así como le gusta Y empezaba Y empezaba Así De repente No se le entendía Nada A la hija De cara Oye Pero cuando entró Chantal Que por cierto Deja la salud Y le agradezco Chantal Gracias por ayudarnos En ese pedacito Chantal Lo hiciste muy bien Chantal Y eres experta En hacerlo ¿Verdad Chantal? Chantal No está Ni me pela Bueno ¿Cómo terminamos La broma Mi estimado David Con tu jefa? Ya la tenemos Ella está Prácticamente En la esquina Noquear ¿Cómo quieres terminar? No sé Carna Ahora sí Ya se me volvó La siento un rato Carna Solamente que No sé Carna No sé Decirle Que si no quiere O sea Aunque no quieras Yo la voy a llevar allá Y ahí que la saque Ya güey ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Cada cuándo la ves? Ah Me llevo Me llevo Me llevo bien Con ella La neta Pero no la ves muy seguido ¿Por qué? No No de hecho Haz de cuenta Que a veces La veo No sé Cada dos días Tres días Así De repente O sea Y no la hablo por teléfono La neta ¿Ve no? ¿Por qué te miento? No la hablo casi por teléfono No, no, no Pues después de escucharla Si fuera mi madre Yo no le hablaba en años Se va La neta Si llevo Si llevo seis meses No hablándole a mi jefe Imagínate Con una jefe así Menos A tu jefe A tu jefe De la año Güey Está heavy Oye ¿Por qué no? ¿Por qué no le dices? ¿Sabes qué mamá? La verdad Sentí muy feo Que me hayas colgado Estoy en un problema Recurrí a ti Porque estoy en un problema Creo que me ibas a ayudar Está bien Ya lo entendí Ya lo entendí ¿Sabes qué? Olvídate que tienes un hijo Y ibas a ganar una hija Lo que estás haciendo Es perdiste un hijo Y la mandas a la goma O sea En el sentido de que Te vas a alejar Ya, ya, ya Mirate, carmas Mirate, carmas O sea, todo sentido Así como diciendo No, mira, ya me voy Te voy a extrañar Nunca vas a saber de mí Ya sé ese tipo de chantajotes Pero ya ves que luego Ni me deja hablar, carmas Es que esa es la bronca No manches De verdad Agarra su acelerador Se sube en la motocicleta Y es soquito, loco Bueno Vamos a intentarlo Marcamos Ahora El Panda Show Internacional Ahora transmite hasta las 11 de la noche ¡Háble, sí! Pero tú también posicionate ahí Y grítale Y dile ya Mamá, déjame hablar Sí, 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 adoro ¿Vive con alguien tu mamá? Sí, con su novio Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa cosa Bueno, dile Por eso No te duran los hombres Porque no dejes hablar Cositas así Bueno Bueno Este... Pásame a mi mamá No voy, por favor Bueno Pásame a mi mamá No voy, por favor Ah, oye, ¿qué pasa? Se salió con mi mamá bien Emputada, güey ¿Dónde está? Pues, no sé Me dijo que ver con Alicia No digas Neta, salió Yo sé Ahí está ¿Estás solo, güey? ¿Estás solo tú, güey? ¿Qué? ¿Con quién estás ahorita tú, güey? Con Karina y Julio Oye ¿Qué? Oye, ¿ya sabes qué pedo, no? ¿De qué, güey? ¿Ya sabes qué pedo, no? No, no sé, güey Solo que vi que mamá salió ahí corriendo, güey Pues enojada Le estoy hablando Le estoy hablando a ella Ahorita le estaba hablando a ella, güey Estaba platicando con ella ¿Tú ya sabes qué onda, güey? No, con mi mamá, cabrón Pero tú ya sabes qué onda, güey Fue con Alicia Pero tú ya sabes qué onda, ¿verdad? ¿De lo de ese rato? Sí, güey Sí, güey Pero qué pedo Pero por eso Aguanta ir a ver con ella Y pásale el teléfono, cabrón Por favor Pero ¿y si está Alicia ahí, güey? Ah, güey O sea, este A ver si Alicia, por favor Tú me estás escuchando Si me va a ir mi mamá, Alicia Por favor Ya, paga el radio A ver qué haces Voy corriendo, güey O me cuelgas O me esperas en la línea, ¿o qué? Sí, estoy en la línea Rápido, cabrón Para que vayas a alcanzarla, güey Aguántame, güey De volada, güey Sí, güey Aguanta Ya voy saliendo, mira Oye, pero ¿qué eres Alicia? Tu vieja, ¿no? Mi vieja Mi vieja, sí, sí, sí Me estás escuchando en el radio ¿Ya fue Ya fue de chismosa Tu mamá Con tu esposa Para decirle Que tienes un amante? Lo que sí, güey Oye, sí Con una madre como esas ¿Para qué quieres enemigos, compañero? Es que quiere mucho a mi esposa, güey Quiere mucho a mi esposa, güey ¡Pá! Llevas tres años con ella, según me ¡Pá! 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 Yo con mi esposa llevo cinco Yo he seis años Bueno Bueno Bueno, te lo paso, güey Aquí está, te lo paso Sí, pásamela, por favor ¿Qué pasó? ¿Má? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Aquí voy Te estoy tocando a la esposa ¿Qué pasó? ¿Para qué le está tocando? Oye, por cierto Má 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 Le estoy pidiendo apoyo de usted Bueno, ya Ya, ya estuvo Ya, ya La neta, ya, más Ya Pensé que iba a tener el apoyo de usted Pero ya dije No, sabe que ya Mejor A ver si lo vamos a dejar Y la neta ya ni voy a ir a la casa No voy con esta chamba No vengas, no vengas Sí, pero eso Si vienen o no vienen ¿Cómo ves? ¿Eh? Por eso ya No porque No porque no te apoyo Con esta pendeja Ey, ahí, pero tranquilo No porque no te apoyo Con esta pendeja Ya por eso ya Voy a morirme ¿O qué? No, mijo Si no quiere venir No vengas Si tiene más de ella Adelante Si tiene más de su familia ¿Qué pasa? Si no me quiere venir a ver No, no, no No me vengas a ver Sí, ya ni la voy a ver A usted, la neta Ya ni la voy a ver Cuando usted llegue al partido No me vengas a ver A ver si me lleva flores Cabrón No, no, pues yo La neta Yo ni la voy a ver Pues no le vengas a ver ¿Cuál es el problema? Tú no me vengas Yo no me vengas Verduras, verduras, verduras Lleve verduras Hay verduras, lleve verduras Buenas Ma Ma ¿Qué quieres? Eso, ma Ya, por favor Ya, ya Ya, me vengo con Alicia Ya vayas a la casa Por favor Neta Hasta que me hable Alicia Voy a entrar Y le voy a decir Que Alicia Escuche todas las pendejadas Que estabas diciendo Para que sepa Alicia ¿Qué clase de marido Te buscó? Vaya, ma La neta es que usted No sepa que no me apoye En algo así ¿Qué tiene de favor, ma? En tu putería ¿Te quieres que te apoye? Pues no, mijo Fíjate que no Ráscatela como puedas Porque cuando andabas De pinche cabrón con él No me pediste ningún apoyo Cuando la pusiste en la cama No le pediste apoyo Si le pediste apoyo ¿No, verdad? No, pero por favor Nada más, santito Es que la neta Ahorita no tengo ni dinero Para Para llevar al otro lado, ma Si tienes dinero No tienes dinero Onde andabas de pinche puto Quiere decir que si tienes dinero ¿No? Entonces arréglatela como puedas, papá Arréglatela como puedas Conmigo no cuente Ya te dije una y mil veces Conmigo no cuente Ya ni la voy a ver Ya ni la voy a ver La neta Ya te voy a apoyar En otras cosas Menos en tu pinche putería Oye, eso ya ni la voy a ver La neta Ya ni la voy a ver Ya no voy a ver Ya no voy a ver Si no me voy a salvar Me duele madre Que no me venga a saber ¿Eh? Ya cuando ya estoy yo En la próxima Ya me vas a ver Y me llevas yo Y yo Oye, ¿qué traza, hijo? ¿Qué traza con mi carnal a David? ¿Qué traza? Aguanta Aguanta O sea, ¿qué traza? ¿No vas a arreglar ese prensito que haga, hijo? Aguanta No, pues ya estuvo bueno No, ya estuvo bueno ¿Te la vas a llevar o no, hijo? Ya me voy a estar yo No, ya estuvo bueno Aguanta, carnal No voy a aguantar Y yo quiero solución Por eso Aguanta, carnal Mira, yo te voy a decir una cosa ¿Quieres? O la neta Nos la rompemos, hijo Oye La neta Nos la rompemos Porque yo se me lo rompiendo Es el mago de la chava, ma Es el mago de la chava Y chaval, hijo No se me tiene nada ¿Qué traza? 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 Pásame, chaval Má Pásame, chaval Bueno ¿Qué pasó? ¿Quién habla? ¿Quién habla? La mamá de David ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, ruca? ¿Qué quiere hablar conmigo? Ruca, tu abuela ¿Qué quiere, Haciana? ¿Qué? Haciana, tu abuela ¿Qué? ¿Por qué anda de metiche esto? Si usted se hace situaciones con mi carnala ¿Qué, qué, 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 qué? ¿A poco tiene un pinche tartamudo? ¿Ninche? ¿No te entiendes? Es cosas, hija ¿Eh? A mí me viene valiendo, fíjate Antis tu hermana O tu... ¿Quién sabe qué será? Este... ¡Cartamudo es la que vengo para usted, fíjese! No importa que esté ruca ¡Vieja, mi tiche! ¡Vieja, mi tiche! ¡Vieja, mi tiche! ¡Cállese! No tiene por qué hablar Tiene que responderla mi carnala Porque la tiene embarazada ¿Eh? ¡Cállese, verdulera! ¡Cállese, verdulera! ¿A cuánto el jitomate? ¿A cuánto el jitomate, bola? ¿A cuánto el chile? ¿A cuánto el serrano? Mi jefa no se meta, ¿eh? ¡Cállese usted los cinco, hijo! Yo hablando con la ruta, no con usted Yo estoy entre mi hermana y mi carnal, güey ¿Usted qué se mete también? Yo claro que me voy a meter Porque es mi carnala, hijo Pues yo te voy a meter Porque es mi jefa, ¿a qué? ¿Qué, qué, 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 o qué? ¿Tú también quieres la mente, la rompo? Pues vamos a romper, hermano Dime dónde te veo ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? Ay, dije, aparte de sordo, güey Ponte la ruta para que tu jefa Que yo te voy a poner a tu carnal, hijo Te habla bien, güey Vamos a vernos para rompernos la madre Estoy nervioso, hijo Estoy enchilado ¿Y eso que yo no me qué? ¿Yo tengo la culpa o qué, cabrón? Yo me tengo que arreglar todo contigo, David Bola de montoneros, hijos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cállate a mi mamá, güey Cállate a mi mamá Bueno ¿Qué pasó? Oye, cabrón, ya está enojado ¿Qué pasó? Ah, sí, mami ¿Qué es o qué? Que seguro que los hermanos de la chula Si deja a su hermana que anda en la calle de pincis y cogelón Entonces que arregle su pincis Pero él Sí, ma Si te vas a la tienda a su hermana Dile que entonces que él le pague todo Tú tienes mujer Tienes hijos Y no hay solo pedazo más Primero con una pincis Este güey está escuchando Y nos vamos a dar Y vamos a dar ¡Date la madre con él! A mí me viene valiendo madre ¡Date la madre con él! ¿Por qué es lo que quieres? Ya que yo no te doy ¿Quieres que te den en la madre? ¿No? Por andar de... ¡Vieja verdulera! ¡Vieja verdulera! ¡Cállate, carnal! ¡Cállate, güey! ¡Vieja corriente, hija de Liña María! ¡Sí! ¡Tú, hija! ¡Cállate, cabrón! ¡Vieja patanchuecas! ¡Cállate, güey! ¡Ya! ¡Vale, güey! ¡Más! ¡Por eso ya! Yo no, ma Écheme la mano en eso ¿Sí o no? ¡Pierda, amor! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Que te deje de mamada! ¡Porque voy a colgar! ¡Adiós, güey! ¡Cállate! ¡Má! ¡Má! ¡Bueno! ¡Bueno! No sé, pero presiento Que tu mamá Ha colgado el teléfono ¡No! ¡No! Oye, Gabri, Ya que decida tu mamá Tu mamá está bien enchilada Tranquilada. Sí, güey, no, man. No, no, man. Oye, pero está... Oye, yo tengo una duda. Dime, güey. Tu hermano ya sabía de la broma, ¿no? Ya sabe, sabe. A lo mejor se quiso colar ahí el cabrón, güey. Ah, porque yo iba acá con el ritmo, con tu... Yo iba bien con el ritmo, con tu jefe, y de repente entró tu hermano y así como que rompió el encanto y traté de agarrarlo otra vez. Ok, pero bueno, de menos le está dando realismo el asunto. Sí, carajo. Pues ya dile a tu jefa que te falta decirle lo peor. Ya, ya. Este... Dile que está embarazada. Sí, sí, sí. Yo pensé que usted marcó. No está disponible. ¡No, carajo, carajo! ¡Aguanta, me aguanta! Pero lo peor de... Oye, David, tu esposa ya sabía que le estabas haciendo la broma a tu sogra, ¿o no? Sí, güey. Sí, sí, de hecho ya, güey. Por eso a lo mejor ni abre, güey. Por eso a lo mejor ni abre, güey. Ojalá no abra, no manches. Tenemos que terminar ya la broma. Si no contesto ese güey, ahí está. Si está mi carnal ahí, güey. Tengo el número de mi carnal, güey. Ya, dentro. Vámonos, David, a terminarla. Vámonos. Bueno. Bueno, ma. Bueno. Ma. ¿Qué pasó? Oye, David, ya en buena onda, ya en buena onda, David, ya en buena onda. Por favor, si te van a romper todo lo que dice madre, que te la rompan allá. Sí, porque yo no te voy a defender ni te voy a meter en lo que a mí no me impugna. Para defender a Alicia. Porque soy mujer y a mí no me gustaría que me hicieran lo que tú le estás haciendo a ella. A mí no me gustaría que me hicieran. Pero eso no hay ya. ¿A ti te gustaría que Antonio me hiciera a mí? Le doy en... ¿Qué? Ah, porque es lo que yo te voy a hacer, pendejo. Y es lo que necesitas. Que te dé el hermano de ella, en la madre. Es lo que tú necesitas, cabrón. ¿Eh? Porque la verdad no se duele. Y dile a ese güey. Dile a ese güey que conmigo no se meta porque ni que conoce el pendejo. Por favor. ¿Eh? Bueno. ¿Qué? Ma, sí, ma, ya, ma. Aguánteme ya. Le tengo que decir lo peor, lo peor, lo peor, lo peor de todo y por favor aguarte. Mira, te voy a decir una cosa, David. A mí no me traigas a nadie. A mí no me presentes a nadie. A mí, mira, conmigo no cuento. Espérame, espérame. No más, espérame, no más. A mí conmigo no cuento de mi supería. Por eso, para mí, para el tercero amigo conmigo no cuento de mi supería. Así que si tú quieres, vale, ¿eh? ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar, sí, por favor, déjame hablar! ¿Eh? Porque le voy a hacer el llama. ¡Eh, déjame hablar! Ahorita la voy a dejar de hablar. Aguántame. Espérame, déjame hablar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Yo le quise a Alicia. ¡Ey, mamá! ¿Qué pasa tiene David? ¿Qué tiene David? ¡Haga lo mismo! ¡Pone tu jejo en Bosárez de los 5! ¡Pone tu jejo en Bosárez de los 5! Bueno, bien cárdenas el cabrón, ya, güey, ya. Lo voy a decir lo peor a mamá. ¡Apácanle, espérame hablar, por favor! ¡Ya me lo pildes, cabrón! ¡Pone la Bosárez de los 5! ¡Bógas! ¡Cumbres, espérame! ¡Atráñase, güey! ¡Má! 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 Dile a ese güey, dile a ese güey que conmigo no se meta, ¿eh? Porque la verdad, yo no me... ¡Ya cállate, chachalota! No se gusta la jodera con eso, ¿eh? No se gusta la jodera con eso, que a mí no me va a dar más de que enveja, güey. ¡Má! 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 Oye, no manches, tu mamá es caso perdido, no se calla la boca, o sea... No manches, tu vida está imposible. No, 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 carnal, ya me di cuenta, o sea, aquí no es tu bronca. Tu mamá no lo permite, no lo permite. Oye, ¿no le interesará entrar a un partido político y hacer algo de campaña? Después de eso, le voy a decir que se mete ahí de veridad en la colonia, cabrón. Sí, compadre. Aunque sea el dedo, lo levante para la atención. No, la verdad es que bien, pero tu mamá, digo, está tan enojada y está tan clavada en la broma que, bueno, se está convirtiendo en un monólogo, no nos deja terminar, no deja culminar y ni siquiera nos deja decir cómo se oye el Panda Show. Lo intentaremos y esperemos que se calme, pero antes una pequeña pausa. Puede ser como el himno de tu jefa, ¿no? Oye, pues vamos a tratar de rematar. Aquí está Chantal, por si en un momento dado quieres decirle que es la niña por la cual embarazaste. Chantal, ¿estás ahí, Chantal? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y cuántos años tienes, Chantal? Quince años. ¡Quince años! Sí. Órale, bueno, pero para esto no importa, o sea, vamos a ver, si la necesitas por ahí y quieres, pues, decirle que es la niña y así poderla terminar, lo hacemos, pero a ver si nos deja hablar. ¿Estás listo, David? Sí, Chantal, estamos listos. Pues marchamos esta noche de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. ¡Panda, ya, dale! ¡Márcale, rápido! ¡Adiós, a mí, a todos los que están ahí con ellos! ¡Con ella! ¡Adiós, a mí, a ustedes! A los que están ahí, por favor. ¿Ya la habrán dejado pasar? No, dice mi esposa que no, estaba tocando la cama. La llamada se cobrará. No manches. No fue, güey, no fue la casa, o quién sabe dónde estaba la cama. Yo creo que... Yo creo que al estar con... ¡Ponte! ¡No manches! ¡Ya lo apagó! ¡No digas, carnal! ¡Saludos a la banda del punto! ¡Ajá! ¡No, carnal! Entra directo el buzón. ¿Con quién está? ¡Pues el teléfono de tu hermano! A ver, a ver, el número de mi carnal, carnal. A ver, viene, 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 viene. Dame el número, dame el número. ¿Viene? ¿Cuál es? ¡55! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Ajá! Ok, perfecto, ahí lo tenemos. Diez minutos y la hora del Panda Show. Ojalá tu hermano, porque hace rato ves que se emitió la broma. El número teléfono que te marcó ha sido cambiado o se encuentra temporalmente... ¿No te sabes el teléfono de tu hermano o qué tranza? Sí, sí, carnal, aguántame. Sí, sí, sí. A ver, ¿quieres que te lo repita? Sí, pero no, entonces, este... ¡Oh, ya está, pues, ¿verdad? Eso no... ¡Ja, ja, ja, ja! Aguántame. Está, este... Es que no sé con quién esté. Es carnal, a mí, tal vez. No sé ni con quién está. Aquí tengo otro número, carnal, pero aguántame. A ver, a ver, este... Ándale, ándale, que el tiempo apremia, ¿eh? El tiempo apremia. Sí, sí, sí. O tengo una idea, compadre. Vamos a hacer una cosa, digo, ya la tenemos. ¿Por qué no me voy a la clásica? Ajá. ¿Te parece la clásica de los viernes? Mientras checamos y al fin que ahí tenemos a tu jefa. ¿Te latí? Ahí tengo otro, güey, pero pues sí, como quieras, carnal, ¿eh? Órale, vamos a ver y ahorita la cerramos. Nos vamos a la clásica de todos los viernes. Se llama No Captas. Y bueno, pues José Luis nos solicita hablarle a su esposa, porque pasó con la ruta de mercado de tu jefa. ¿Qué pasó con Martita, David? Pero ya no sé, carnal, este... No me ha marcado ni nada, carnal. Aguanta, a ver si estoy viendo dónde me estaciono, porque estoy aquí en tu centro, carnal. No me digas, ¿en serio? Pero ya, 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 ya me acomoda aquí en tu centro, carnal, ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, oye, este... Sí, y te acercas bien la boquita, la bocina. Pues vamos a marcarle a tu jefa para rematar la broma, y vamos a ver qué asunto, ¿ok? Cámara, carnal. Y así la podemos terminar. Bueno, quien apenas se está enganchando y no sepa qué onda con David, bueno, pues ya se la pere, es prado, eso le pasa por llegar. Le marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Con excelencia. Por la silencio, por la silencio. No hay que dejar y que pongas atención, David. Ya, ya, ya. Vamos a la banda. Eh, dime. No, mamá está bien. Espero que con este tiempecito que pasó se le haya bajado. Ojalá, carnal. Ojalá. Bueno. 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 Oye, este... Pájame a mamá, por favor, pañana. Espérame, porque estaba dentro del doctor. Me saca al doctor. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Dónde? ¿Al doctor? Sí. Se puso mala. ¿Mala de qué? Estoy aquí con el gordo. No digas. Neta. No digas. Sí, déjame ver. Espérame, déjame ver que contesta. Oye. ¿Qué pasó? Pásamela, por favor. Mamá, déjame decirle algo. Déjame decirle algo rápido. Espérame. Doctor, ¿me puede hablar a mi esposa? Por favor, nada más que le hable a su hijo, ¿sí? Permítame. Déjame. Le hable a tu hijo. Órale, enta. Mamá. ¿Qué pasó? Buena. ¿Qué pasó? ¿Dónde está, mamá? Estoy aquí con el gordo. Mamá, no se ponga así, mamá. Por favor. ¿Qué quería? Mamá. ¿Qué quieres? No se enoje, por favor. No se voy a enojar, por favor. Nada más le quiero preguntar que cómo soy el panda show, que fue una broma y no pensé que fuera tanto, mamá. Perdón. Ay, desgraci, pede que tú no sé para qué hacer una broma si sabes claramente que yo no puedo hacer coraje. Perdón, mamita, perdón, mamita. Ya sabes que la amo, la amo, mamá. La amo, pero... Tú estás sincerando, pero tú sabes claramente que yo no puedo estar haciendo coraje porque estoy mal. Tú sabes claramente que estoy mal. Y tú así no me enojas. Perdón, mamá, perdón, mamá. Pero nunca se pone así, déjeme decirle. Que nunca se pone así. No sé por qué ahorita se puso así. Pero tú sabes claramente que los corales me hacen tan... Ay, perdón, mamita. La amo mucho. La voy a ir a ver yo, creo. Por favor. No venga porque son tejidos, pero ahorita estoy llegando a usted. Si no quiero verte ahorita, por favor. Ay, perdón, mamá, perdón, mamita, perdón. La amo, la amo, la amo. No me dijo que tú no fue yo el panda show. Pero es que tú, tú de verdad me quisieras, tú no me hubieras hecho esa broma. Me dices que realmente que estoy mal. Mala, mamá. No me dices que nada de esa broma. Perdón, mamá, cámara panda, ¿qué transa contigo, carnal? Es que ves, es un manchado el panda, mamá, que no me quiere... No quiere poner los efectos ahí. ¿Cómo se llama? Es efecto no panda, ¿qué pasó, carnal? ¿Ya viste, carnal? ¡Ja, ja, 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 ja. Señora Marta. ¿Qué pasó? Hable el panda, ¿no nos puede decir cómo se oye el panda show? Salud... Pues yo no sé cómo se llama. Atoramáquina, tontuela. Doña Mardita, su hijo David hizo la bromita en el Panda Show Pero él sabe claramente que yo estoy mal y que no puedo hacer coraje Y él hace nada y que pase yo coraje Pero ¿por qué está llorando, señora linda? Porque estoy aquí en el doctor, porque yo estoy mal y no puedo hacer coraje Y él me hace hacer coraje Ma, perdón, ma, pero nunca se pone así, ma Pero, 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 ¿a esta hora en el doctor? Sí, que tenemos una vaca, que podemos ir a la hora que sea y nos atiende Oye, David, pero tú dijiste que tu mamá la aguantaba Bueno, aunque no especificaste que es lo que aguantaba, ¿verdad? Creo que estábamos hablando de la broma, pero... Bueno, David, dile a tu mamacita, ¿por qué le hiciste la broma? Ándale, güey Ma, ma, ma Ma, pensé que no se iba a poner así Disculpe, me la amo mucho y le hice esa broma Porque usted dice que no le marco casi Pero casi estoy... No diario, pero estoy seguido ahí en el puesto, ma No llore ya, doña Martita No llore, no llore 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 Está bien, ma Por eso me siento mal Ay, perdón, ma Ma, el techo se... Júremelo, ma Que está mal, perdón Ay, no, sí, me siento mal Tú sabes que ahora en el techo... Pásenme, pásenme al gordo Pásenme al gordo Pásenme al sea, al doctor gordo Ay, que doctor gordo si está adentro Yo estoy aquí afuera Y él no está adentro Ni modo que voy a estar peleando años lindo contigo Ay, ma, discúlpeme, ma Discúlpeme, perdón, ma La amo mucho, la amo Bueno, ma, yo voy a llorar Ya me voy a tranquilizar Porque voy a hacer que es broma Pero cuídate mucho Que Dios te bendiga Hola, señora preciosa, doña Martita Pero pérez, eh No, no, no No la queremos dejar así De verdad No, yo me voy a tranquilizar, palita Yo me voy a tranquilizar Te lo juro Pero, pero, a ver Tú no tienes la culpa, palita La culpa la tiene mi hijo Pero, señora preciosa Mándeme un besito, por favor Mándele Ay, qué rico beso, señora Oiga, ¿tiene galán? Sí, tengo a mi esposo Sí, lástima Porque si no me cae que Mire, por esta que La hacía feliz, eh De verdad, señora Se lo digo con todo cariño y respeto, eh Pero Pero no se vaya a enojar con David Y hizo la brometa en buena onda, eh No, que Dios te bendiga, pandita Cuídate mucho Y que mi bebecito también Que Dios me lo bendiga Donde quiera que ande Ya no voy a llorar Ya voy a estar tranquila Porque ya sé que Pero acá Acá de De mexicanos De brothers Ya no va a chillar, entonces No, ya no voy a chillar Ya me voy a tranquilizar Porque ya sé que fue una broma No es cierto Bueno, señora linda Que Dios me la cuide mucho Y que tenga un bonito fin de semana Igualmente, pandita Que Dios te bendiga Y que mi bebecito también Diosito me lo bendiga Donde quiera que ande Adiós Gracias, señora linda Pero, pero por favor Relájese y ya no Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show Que tengo una morra De este Una chava Que ya tengo un ratote con ella Bueno, un ratote con ella Pero, ¿qué te crees? Que se quede embarazada Y que la corrieron de su canto Que la corrieron de su canto Y que a ver si me la cuido un rato Mientras yo busco donde meterla Bueno ¿Cómo ves? Híjole Yo también le voy a decir a tu mamá Que ande buscando donde meterla No, no Qué capaz que me va a decir Vete pa' acá, mijo Ay, hermano De repente la ley de la espontaneidad No sé Señores, marcamos en esta noche Las bromas están aquí Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos los radioescuchas del Panda Luis Ernesto Cano, más cabrones Las bromas en el Panda Show Oye, ¿qué crees que me acontecerá a tu mamá Si le dijera eso? Oye, disculpe Ande buscando donde meterla ¿Qué disculpe? Te falta el niño, pobre Vas, compadre Acción Vámonos de aquí Bueno Mamita Bueno ¿Mamá? ¿No oye? Bueno Bueno, mamá ¿Me escucha, mamá? Sí, ¿qué pasó? ¿Dónde está? En la casa ¿Y tú? Yo estoy acá Por acá en el centro Ya ve que le había dicho ahorita Nada más que Ya ve ayer Que ya he platicado con usted Pero pues no No, no pude ¿Por qué? Bueno, es que Ya no sé ni cómo decirle No, la neta ¿Por qué? No sé ni cómo decirle ¿Decirme qué? No Por eso Por eso No sé ni cómo decirle Lo que le voy a decir Pero por favor Quiero que no se enoje Quiero que Que se tranquilice Por favor No, depende Que me vayas a decir Cabrón Depende Que me vayas a decir Porque si me dice algo Que me enfutes Te voy a dar en tu madre Bueno, es que ya Desde ayer Le quería decir Pero La neta Pues no se pudo No se pudo No pude La neta No pude decirle ¿Cuándo? Ayer Ayer Que Por eso Que nunca te acuerdas De tu madre Por eso Me cayó de raro Porque nunca te acuerdas De tu madre Y qué caso De ver Que anoche Estuve Marqui 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 Y se compuesto El carro Y no sé qué tanto A ver Dime ahorita Qué cosa tiene También le hablé En la mañana A esta Alicia Y le dije Que si había chocado ¿Qué? Y me dijo Que no Dice que no sabía Nada ¿Qué pasó? Mar, por favor Por favor Por favor No sé Ni cabrón Por favor No sé No sé No sé Mire Bueno Haga de cuenta Que tengo Más o menos Qué será Unos Unos meses Saliendo con una chava La neta ¿Cuál chava? Una chava Mamá Bueno No, bueno No saliendo ¿Qué? No, no No saliendo Simplemente La veía en la noche La veía en la noche Y Y Resulta que A pedo Me dijo Antillas Que Es embarazada La chava No puede Con dos Va a poder Con tres Pendejos Porque Es que ese día De Alicia Este Estaba enojada Alicia Por lo que hiciste Con tu pinche mamada Que hiciste Es cabrón Ah, no No ¿Por qué me estoy diciendo mamá? Por eso No se vale ¿Sabes por qué no se vale? Porque si Alicia Se está portando bien Y todo tú Para que hagas con tu pinche Y jalada No manches Oye Oye, ¿qué te pasa? ¿A poco te gustaría que Alicia Te hiciera lo mismo Pendejo? Ese día Que estaba allá Con doña Belina Fui hablar contigo Lo mismo ¿Eh? Y ya ve Cómo discutimos ¿Eh? Porque no se vale David Si no te gusta A ti Que te hagan nada No hagas No hagas lo que no te gusta Que te hagan Yo te lo dije muchas veces ¿Eh? Ahora Mira, mira No, no, no Tranquilo Mira Lo que hagas hecho A mí me viene valiendo Una pura y dos ¿Sabes por qué? Porque si la chamaca Se dejó embarazar Es un problema Pero a mí Alicia No me la vas a dejar Ni mucho menos a lo Ni si te quieres Largar con ella Te vas a largar Pero Alicia Va a tener Todo Y le vas a rentar cuarto Como te dije Pégate tranquilo Te vas a rentar cuarto Le vas a dar Todo lo necesario Si te queda algo La vieja que tenga Y si la vieja No, no, este No tiene nada A mí me viene valiendo madre No, no, no No hable groserías No hable groserías Que Mire, tú ya estás Con la chava A mí me vale Que estoy con la chava ¿Eh, David? A mí me importa más Y me la pasa A ver, te la mando mucho Y ya sabes a dónde Y tú bien Sabes cómo soy Y tú bien Sabes cómo soy Así que mira Tú tranquilo Tú, amiga Tú me conoces De antemano Tú me conoces De antemano Y Alicia No le va a hacer Por eso Estoy hablando Por eso No, pues conmigo No puede Porque tú sabes Claramente Que Alicia Es la primera Y la última Que entró a la casa Y no va a entrar Otra vieja Que no sea Alicia Así que mi hijo Lo siento mucho Pero es tu problema Y rástatela Como puedas Como puedas Pero Alicia No me la vas a dejar Sin gasto Alicia me la vas a poner Un departamento Le vas a rentar Su departamento Escúchalo bien Le vas a comprar Todo lo necesario Si la chamata No te exige Yo te voy a exigir Para que si tienes De veras Mucho acánico Entonces la verdad Le vas a tener Todo a Alicia Y cuando le dices Con otro güey No vayas a decir Mi madre Mi madre Vayas a decir Porque entonces Sí Yo te apoyo Yo no la voy a decir Yo no la voy a decir Yo no te apoyo Yo no te apoyo En todo El menes Es una finquijalada Sí, ma Te estoy diciendo Que me eche la mano Nada más Aguante Me dejes decir Me dejes decirle Me dejes decirle Me dejes decirle algo Ma, dejes decirle algo Por favor Sí, sí, sí Algo ¿Vive con alguien Tu mamá? Sí Con su novio Bueno, dile Por eso No te duran los hombres Porque no dejes hablar Cositas así Bueno Este Pásame Mamá no voy Por favor Bueno Pásame Mi mamá Por favor Ah, oye ¿Qué tal? Me salió Mi mamá viene Putada, güey ¿Dónde está? Pues No sé Me dijo que ver Con Alicia No digas Neta ¿Estás solo, güey? ¿Estás solo tú, güey? ¿Qué? ¿Con quién estás ahorita tú, güey? Con Karina y Julio Oye ¿Qué? Oye, ¿ya sabes qué pedo o no? ¿De qué, güey? ¿Ya sabes qué pedo o no? No, no sé, güey Solo que vi que mamá Salió ahí corriendo, güey Pues enojada Le estoy hablando Le estoy hablando a ella Ahorita le estaba hablando a ella Estaba platicando con ella ¿Tú ya sabes qué onda, güey? No, con mi mamá, cabrón Pero tú ya sabes qué onda, güey Fue con Alicia Pero tú ya sabes qué onda, ¿verdad? ¿De lo de ese rato? Sí, güey Sí, güey Pero qué pedo Pero por eso Aguanta ir a ver con ella Y pásale el teléfono, cabrón Por favor Pero ¿y si está Alicia ahí, güey? Ah, güey O sea, este A ver si Alicia, por favor Tú me estás escuchando Si me va a ir mi mamá Alicia, por favor Ya, paga el radio A ver qué haces Entonces voy corriendo, güey O me cuelgas O me esperas en la línea, ¿o qué? Sí, estoy en la línea Rápido, cabrón Para que vayas a alcanzarla, güey Aguántame, güey De volada, güey Sí, güey Aguanta Ya voy saliendo, mira Oye, pero ¿Quién es Alicia? Tu vieja, ¿no? Mi vieja, mi vieja Sí, sí, sí Me está escuchando en el radio ¿Ya fue Ya fue de chismosa Tu mamá Con tu esposa Para decirle Que tienes un amante? Creo que sí, güey Oye, sí Con una madre como esa ¿Para qué quieres enemigos, compañero? Quiere mucho a mi esposa, güey Quiere mucho a mi esposa, güey ¡Pá! Llevas tres años con ella Según me contó ¡Pá, dale, llamo David! Llevo... Con mi esposa llevo cinco Y seis años Bueno 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 Bueno, te la paso, güey Aquí está, te la paso Sí, pásamela, por favor ¿Qué pasó? ¿Má? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Aquí voy Te estoy tocando a Leticia ¿Qué pasó? ¿Para qué le está tocando? Oye, por cierto ¿Por qué crees? Má, le estoy pidiendo apoyo de usted Bueno, ya Ya, ya estuvo Ya, ya, la neta Ya, ma, ya Pensé que iba a tener el apoyo de usted Pero ya dije No, sabe que ya Mejor A ver si lo vamos a dejar Y la neta ya ni voy a ir a la casa No venga Que no vengas No vengas A mí me va a dejar que si vienen o no vienes ¿Cómo ves? ¿Eh? Por eso ya No porque No porque no te apoyo con esta pendeja Ey, ahí, pero tranquilo No porque no te apoyo con esta pendeja Ya por eso ya Voy a morirme, ¿o qué? No, mi hijo Si no quiere venir, no venga Si tiene más de ella Adelante Si tiene más de su familia Si no me quiere venir a ver No, no, no No, me deja saber Sí, ya ni la voy a ver No sé, la neta Ya ni la voy a ver No me deja saber Cuando usted llegue a la casa Ya me lleva a saber Ahí me lleva a flores, cabrón No, no, pues yo La neta Yo ni la voy a ver No sé si quiere tener No, 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 no Tú no vengas Digo que no vengas Verduras, verduras, verduras Lleve verduras Ahí, verduras, lleve verduras Buenas Má Má ¿Qué quieres? Eso, Má Ya, por favor Ya, ya Ya, ya Con Alicia Ya vayas a la casa Por favor Neta Voy a entrar Hasta que me hable Alicia Voy a entrar Y le voy a decir Que Alicia Escuche todas las pendejadas Que estabas diciendo Es para que sepa Alicia ¿Qué clase de marido te buscó? Vaya, má La neta es que usted No sé por qué no me apoye En algo así ¿Qué tiene de favor, má? En tu putería ¿En tu putería Te quieres que te apoye? Pues no, mijo Fíjate que no Rástatela como puedas Porque cuando andabas De pinche cabrón con él No me pediste ningún apoyo Cuando la pusiste en la cama No le pediste apoyo Si le pediste apoyo No, ¿verdad? Má No, pero por favor Nada más, santito Es que la neta Ahorita no tengo ni dinero Para Ahorita no tengo ni dinero No tienes dinero Ahorita de pinche puto Quiere decir que si tienes dinero No Entonces Arréglatela como puedas, papá Arréglatela como puedas Conmigo no cuente Ya te dije una y mil veces Conmigo no cuente Ya te voy a apoyar en otras cosas Menos en tus pinche puterías Hombre, eso ya ni la voy a ir a ver La neta Pues no me dejes Ya ni la voy a ir a ver Ya no voy a ir a ver Si no me dejes a darme Me duele madre Que no me dejes a ver ¿Eh? Ya sé yo En la próxima Ya me vas a ver Y me llevas yo Y yo Oye, ¿qué traza, hijo? ¿Qué traza con mi carnal a David? ¿Qué traza? Aguanta, aguanta O sea, ¿qué traza? O sea, no vas a arreglar Ese trazo que hay, hijo Aguanta, carnal No, pues ya estuvo bueno, ¿no? Ya estuvo bueno ¿Te la vas a llevar o no, hijo? Ya me abriste Yo de chile, chile Aguanta, carnal No voy a aguantar, hijo Quiero solución Por eso, aguanta, carnal Mira, yo te voy a decir una cosa ¿Quieres? O la neta nos la rompemos, hijo Oye La neta nos la rompemos Porque yo se me lo rompiendo Es mago de la chava, ma Es mago de la chava Y chame, hijo, no se me entienda ¿Qué traza con mi carnal a David? Sí, mate, hey Chanta Chanta, carnal ¿Qué pasa? Chanta, carnal ¿Qué pasa? Dale, choco Estoy querido con este hijo, ma Pásame, mi güey Ma Pásame, se güey Bueno ¿Qué pasa? ¿Quién habla? ¿Quién habla? La mamá de David ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Ruca? ¿Quién quiere hablar conmigo? ¡Ruca, tu abuela! ¿Qué quiere, Haciana? ¿Qué? ¡Haciana, tu abuela! ¿Qué? ¿Por qué anda de metiche esto? Si usted se hace situaciones con mi carnala. ¡Apoco tiene un pinche cartamudo! ¡Hinche! ¿No te entiendes? Es cosas, hija. ¿Eh? A mí me viene valiendo, fíjate. Si tu hermana o tu... ¿Quién sabe qué será? ¡Cartamudo es la que vengo para usted, fíjese! No importa que esté ruca. ¡Vieja, mi tiche! ¡Vieja, mi tiche! ¿Qué dice? No tiene por qué hablar. Tiene que responderla, mi carnala. Por favor. Mire, yo sé cómo está. Yo sé cómo está. Pero nada más por una vez en su vida, écheme la mano, por favor. ¡No, mijo! ¿Qué piensas que voy a estar echándote la mano mientras tú andas de pinche rabocaliste a tu hogar, eh? No, mijo, pues estás bien tonto, porque yo no te voy a echar la mano y yo te lo dije ese día. Fíjate, mijate bien, porque yo jamás, jamás te voy a permitir una pinche salada que le hagas al niño. Má, no lo escucho. Que ya te ha dicho que yo no te voy a echar la mano de una pinche salada. Má, no es que, bueno, la neta es de que esa chava la cogieron de su cara apenas, apenas ayer no se le estaba hablando. Y ahorita la tuve ayer, la quiero estar en un hotel. Ah, que se relajara yo un rato. Y por eso, este, pues me esperé ahorita a hablar con usted para que a ver si... Yo sé, yo sé cómo está, mamá, yo sé cómo está. Oye, pero no te voy a decir nada. Míre, míre, espérame, 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 espérame. Si yo te dijera que Antonio a mí me anda haciendo tonta, ¿tú qué harías? Oye, ya sabe lo que haría, ¿no? Ah, entonces, bueno, ¿estás de qué quieres que haga yo? Que le acepte, no a todos, ¿vale? Mira qué bonito niño, ay, qué fácil. Pero qué toma, se le está pensando. No, mijo, mijo, mira, si tienes buen trabajo, vas a mantener a la histia, no vas a mantener a una que ni conozco ni sé que te hasta puso ese huevo. ¿Oíste? Ya te dije. No estoy hablando, no estoy hablando para que me eche la mano, por favor. Espérame, si la aburra la corrieron de su casa, a mí me viene valiendo que la corran. Si la corrieron es porque anda de finchiloca en la calle, porque si fuera una niña de casa, entonces sí se diera a respetar. Pero si no, no, no. ¿Qué le dijera que si me la cuida ahí un rato para ver dónde la puedo meter ya después? A ver. Por favor. Yo te la voy a cuidar y Alicia que vengan y qué le voy a decir a Alicia. Es que eres uno de nuestros familiares de Veranquil. Ah, sí, mi amor. Por eso, si no os voy a ayudar a tu mamá con la broma. Gracias, cabrón. O sea, yo te voy a permitir en una sala. O no, estás muy, pero muy pinche loco. ¿Eh? Porque yo no, mira, rázcatela como tú pueda, métela donde tú quieras. O donde tú quieras. Si quieres ir a vivir con ella, vete a vivir con ella. Pero a Alicia no me lo vas a dejar para nada. Y a Alicia me le vas a tener sus cosas. Mi amor. ¿Sí me va a dejar ir tu mamá a tu casa? Aguántame, aguántame. Es que estoy hablando con ella. Aguántame, aguántame. Pues ahora, por favor, por favor, mira, déjame hablar con ella primero para ver qué me diga. Bueno. No manches, soquito, loqui, compañero. Ay, sí me va a dejar irme. Oye, 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 oye. Tu mamá es un personajazo, compañero. Y aparte, cuando dicen que... Y esas chinchis, y esas chinchis cosas, y esas chinchis. Oye, ¿tu mamá es algo de la Inde María? Ese, somos parientes, carna. Es pariente, parece que son primas, carna. Oye, lo que yo comenté, mi comentario que hice hace rato, de que, pues, andaba buscando dónde me... Ya no, compadre, tu mamá como que ya no. Es que te va a marear, carna. No, 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 no. Va a decir que... Yo en chipanga, me voy a decir en chipanga. Es tu palabra preferida, carna. Oye, oye, pero estaba tan, tan excitada y tan clavada, que vi cómo empezó a acercarse al teléfono. Yo me imaginé a tu mamá, cerraba los ojos, trataba de imaginármela, y de verdad, con tu mamá así, bien posesionada en el teléfono, y así como tratando de tragárselo, así como le gustaba. El teléfono así, y empezaba, y empezaba así... De repente no se le entendía nada a la hija de carna. Oye, pero cuando entró Chantal, que por cierto deja la salud, y le agradezco a Chantal, gracias por ayudarnos en ese pedacito, Chantal, eh. Lo hiciste muy bien, Chantal, y eres experta en hacerlo, ¿verdad, Chantal? Chantal, no, esta ni me pela. Bueno, ¿cómo terminamos la broma, mi estimado David, con tu jefa? Ya la tenemos, ella está prácticamente en la esquina moqueada. ¿Cómo quieres terminar? No, no sé, carna, ya, ahora sí, ya se me volvó el rato, güey. De verdad, la siento un rato, carna. Solamente que, no sé, carna, no sé, decirle que, este, que si no quiere, o sea, aunque no quiera, yo la voy a llevar allá, y ahí que la saque, ya, güey, ¿no? ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Cada cuándo la ves? Ah, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo bien, güey, con ella, la meto. Pero no la ves muy seguido, ¿por qué? No, de hecho, haz de cuenta que a veces la veo, no sé, cada dos días, tres días, así, de repente, o sea, y no la hablo por teléfono, la neta, ¿ve, no? ¿Para qué te miento? No la hablo casi por teléfono. No, no, pues después de escucharla, si fuera mi madre, yo no le hablaba en años. Se va, lo dice, Juan. La neta. Si llevo, si llevo seis meses no hablándole a mi jefe, imagínate. Con una jefa así, menos. A tu jefe, a tu jefe, ¿verdad, güey? Está heavy. Sí, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no le dices, sabes qué, mamá? La verdad, sentí muy feo que me hayas colgado. Estoy en un problema. Recurrí a ti porque estoy en un problema. Creo que me ibas a ayudar. Está bien, ya lo entendí. Ya lo entendí. ¿Sabes qué? Olvídate que tienes un hijo. Y ibas a ganar una hija. Lo que estás haciendo es perdiste un hijo. Y la mandas a la goma. O sea, en el sentido de que te vas a alejar. Ya, 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 ya. Mirate, Carmas. Mirate, Carmas. O sea, todo sentido. Así como diciendo, no, mira, ya me voy. Te voy a extrañar. Nunca vas a saber de mí. Ya sé ese tipo de chantajotes. Pero ya ves que luego ni me deja hablar, Carmas. Es que esa es la bronca. No manches, de verdad. Agarra su acelerador. Se sube la motocicleta. Es soquito, loco. Bueno. Vamos a intentarlo. Marcamos. Ahora. El Panda Show Internacional. Ahora transmite hasta las 11 de la noche. ¡Háblele! Pero tú también posicionate ahí. Grítale y dile, ya, mamá, déjame hablar. ¿Por qué la tiene embarazada? ¿Eh? Respóndale, tú, que a las cejas se caen en la pinta y calle de puta. ¡Cállese, verdulera! ¡Cállese, verdulera! ¿A cuánto el jitomate? ¿A cuánto el jitomate, bola? ¿A cuánto el chile? ¿Eh? ¿A cuánto el serrano? Mi jefa no se meta, ¿verdad? ¡Cállese usted los cinco, hijo! ¡Fue hablando con la ruta, no con usted! ¿Qué pasa entre mi hermana y mi carnal, güey? ¿Usted qué se mete también? Ya, claro que me voy a meter porque es mi carnal, hijo. Pues yo también me voy a meter porque es mi jefa, ¿verdad qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿Tú también quieres también te la rompo? Pues vamos a romper, no, no, dime dónde te veo. ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? Ay, sí, que aparte de el sordo, güey. Ponte la ruta para el de tu jefa que yo te voy a poner a tu carnal, hijo. Te habla bien, güey. Vamos a hablarnos para romperos la madre. Estoy nervioso, hijo. Estoy enchilado. ¿Y eso que yo no a mí qué? Yo tengo la culpa, ¿o qué, cabrón? Yo me tengo que arreglar todo contigo, David. Vuelas de montoneros, hijos. ¿Qué pasa de montoneros? Pájame a mi mamá, güey. Pájame a mi mamá. Bueno. ¿Qué pasó? Oye, vayas, vayas enojado. ¿Qué pasó? Ay, sí, mami. ¿Qué es o qué? Si deja a su hermana que anda en la calle de pincis y cogelón, entonces que arregle su pincis, pero él... Sí, mami. Si te vas a la tienda a su hermana, dile que entonces que él le pague todo a la prostituta. Tú tienes mujer, tienes hijo, y no hay solo periódito más, primero con una pincis prostituta. Este güey está escuchando y nos vamos a dar y va a valer... ¡Date la madre con él! A mí me viene valiendo madre, ¡date la madre con él! Porque es lo que quieres, ya que yo no te doy, ¿quieres que te den en la madre, no? Por andar de pincis y cogelón. ¡Vieja verdulera! ¡Vieja verdulera! ¡Cállate, carnal! ¡Cállate, güey! ¡Ya! ¡Vieja corriente, hija de linja María! ¡Sí, tú, hija! ¡Cállate, cabrón! ¡Vieja patanchuecas! ¡Cállate, güey! ¡Ya! ¡Vale, güey! ¡Má, por eso ya! ¡Yo no, má! ¡Échame la mano en eso, sí o no! ¡Pierda, amigo! ¡Vieja! ¡No te deje de mamada, porque te voy a colgar! ¡Cállate, conté! ¡Má! ¡Má! ¡Búeno! ¡Búeno! No sé, pero presiento que tu mamá ha colgado el teléfono. Oye, David, ya que le sigue a tu mamá, tu mamá está bien enchilada, güey. Sí, güey, no, mamá. No manches. No, no, mamá. Oye, yo tengo una duda. Dime, güey. ¿Tu hermano ya sabía de la broma o no? Ya sabe, sabe, a lo mejor se quiso colar ahí el cabrón, güey. Ah, porque yo iba acá con el ritmo, con tu... Yo iba bien con el ritmo, con tu jefe, y de repente entró tu hermano y así como que rompió el encanto y traté de agarrarlo otra vez. Ok, pero bueno, de menos le está dando realismo el asunto. Sí, 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 sí. Oye, ya dile a tu jefa que te falta decirle lo peor. Ya, ya. Este... Dile que está embarazada. Sí, sí, sí. Yo sé que usted marcó. No está disponible. ¡No, carna, no aguántame, aguántame. Pero lo peor es... Oye, David, ¿tu esposa ya sabía que le estabas haciendo la broma a tu suegra o no? Sí, güey. Sí, sí, de hecho ya, güey. Por eso a lo mejor me abre, güey. Por eso a lo mejor me abre, güey. Ojalá no abra, no manches. Tenemos que terminar ya la broma. Si no contesto ese güey, ahí está. Si está mi carnal ahí, güey, tengo el número de mi carnal, güey. Ya, ya entró. Vámonos, David, a terminarla. Vámonos. Bueno. Bueno, ma. Bueno. Ma. ¿Qué pasó? Oye, David, ya en buena onda, ya en buena onda, David, ya en buena onda. Por favor, si te van a romper todo lo que dice madre, que te la rompan allá. Sí, porque yo no te voy a defender ni te voy a meter en lo que a mí no me pude. Para defender a Alicia, porque soy mujer y a mí no me gustaría que me hicieran lo que tú le estás haciendo a ella. A mí no me gustaría que me hicieran. Pero eso es magia. ¡Aguáceme! ¿A ti te gustaría que Antonio me hiciera a mí? Le doy en... ¿Qué? Pon, tin, pon, papas al carro. Porque es lo que yo te voy a hacer, pendejo. Y es lo que necesitas. Que te dé el hermano de ella, en la madre. Es lo que tú necesitas, cabrón. ¿Eh? Porque la verdad no se duele. Y dile a ese güey. Dile a ese güey que no se meta porque ni que conoce el pendejo. Por favor. ¿Eh? Bueno. ¿Qué? Encima, ya, mamá. Aguánteme ya. Le tengo que decir lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor de todo y por favor, aguarte. Mira, te voy a decir una cosa, David. A mí no me traigas a nadie. A mí no me presentes a nadie. A mí, mira, conmigo no cuento. Espérame, espérame. Nada más, espérame. Espérame. A mí, conmigo no cuento de mi sufería. Por eso, por eso. A mí, conmigo no cuento de mi sufería. Así que si tú quieres, vale. ¿Eh? Déjame hablar. Déjame hablar. Sí, por favor, déjame hablar. ¿Eh? A mí, conmigo no cuento de mi sufería, mamá. Eh, déjame hablar. Ahorita la voy a dejar de hablar. Aguántame. Espérame, déjame hablar. Conmigo, déjame hablar. Yo le dije a Alicia. Eh, mamá. Alicia, ¿qué cosa tiene David? ¿Qué tiene David? Agarra. ¡Pone tu jefo, mozárez de los cinco! ¡Pinji, güey, pendejo, ni me conoce, estúpido! Bueno, ya, cargante, cabrón, ya, güey, ya. Le voy a decir lo peor a la mamá. Bueno. ¡A mí no la digas, cabrón! ¡Pone mozárez de los cinco! ¡Pono, cinco! ¿Eh? ¡Pone tu hija rica, cúpido, me piste! ¡Cállase, güey! ¡Má! ¡Má! ¡Mira, díle a ese güey! Díle a ese güey que conmigo no se meta. ¿Eh? Porque la verdad, yo no me he metido conmigo. ¡Ya cállate, chachalota! ¡No te gusta la ponera con esa! ¡Ah, güey! ¡Te gusta la ponera con eso! ¡Que a mí no me va a dar más de tiendeja, güey! ¡Má! 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 Oye, no manches, tu mamá es caso perdido. ¡No se calla la boca! No, 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 carnal, ya me di cuenta, o sea, aquí no es tu bronca, tu mamá no lo permite, no lo permite. Oye, ¿no le interesará entrar a un partido político y hacer alguna campaña? Después de eso, le voy a decir que se mete ahí desde la colonia. Sí, compadre, aunque sea el dedo lo levante para la elección. No, la verdad es que bien, pero tu mamá, digo, está tan enojada y está tan clavada en la broma que, bueno, se está convirtiendo en un monólogo, no nos deja terminar, no deja culminar y ni siquiera nos deja decir cómo se oye el panda show. Lo intentaremos y esperemos que se calme, pero antes una pequeña pausa. Puede ser como el himno de tu jefa, ¿no? Oye, pues, vamos a tratar de rematar. Aquí está Chantal, por si en un momento dado quieres decirle que es la niña por la cual embarazaste. Chantal, ¿estás ahí, Chantal? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y cuántos años tienes, Chantal? Quince años. ¡Quince años! Sí. Órale, bueno, pero para esto no importa, o sea, vamos a ver, si la necesitas por ahí y quieres, pues, decirle que es la niña y así poderla terminar, lo hacemos, pero a ver si nos deja hablar. ¿Estás listo, David? Sí, chantal, estamos listos. Pues marcamos esta noche de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. ¡Panda, ya, dale, mártale, mágico, oye, ya! Saludos a mi esposa y a todos los que están ahí con ellos. Con ella. Saludos a mi esposa y a los que están ahí, por favor. ¿Ya la habrán dejado pasar? No, dice mi esposa que no estaba tocando, Carma. La llamada se cobrará. No manches. No, no fue, güey, no fue a la casa, o quién sabe dónde estaba, Carma. Yo creo que... Yo creo que hay que estar con... ¿Con qué? ¡No manches! Ya lo apagó. No digas, Carma, saludos a la banda del punto. Ajá, no, Carma. Entra directo el buzón. ¿Con quién está? Pues el teléfono de tu hermano. A ver, a ver, el número de mi Carma, Carma. A ver, viene, 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 viene. Dame el número, dame el número. ¿Cuál es? 55. Ok. Muy bien. Ajá. Ok, perfecto, y lo tenemos. Diez minutos y la hora del Panda Show. Ojalá tu hermano, porque hace rato ves que se emitió la broma. El número tencel que te marcó ha sido cambiado o se encuentra temporalmente sustentado. ¿No te sabes el teléfono de tu hermano o qué tranza? Sí, sí, carma, no, aguántame. Sí, sí, sí. A ver, ¿quieres que te lo repita? Sí, pero no, entonces, este, eso, güey. Ah, ya está, ¿verdad? Eso no. Aguántame. Está, este, es que no sé con quién esté. Esa, nada, la ni tal, güey. No sé ni con quién está. Aquí tengo otro número, carma, pero aguántame. A ver, a ver, a ver, este. A ver, a ver, este. Que el tiempo apremia, ¿eh? El tiempo apremia. Sí, sí, sí. O tengo una idea, compadre, vamos a hacer una cosa, digo, ya la tenemos. ¿Por qué no me voy a la clásica? Ajá. ¿Te parece la clásica de los viernes? Mientras checamos y al fin que ahí tenemos a tu jefa. ¿Te la te? Ahí tengo otro, güey, pero pues sí, como quieras, carma, ¿eh? Como quieras. Vamos a ver y ahorita la cerramos. Nos vamos a la clásica de todos los viernes. Se llama No Captas. Y bueno, pues José Luis nos solicita hablarle a su esposa porque pasó con la ruta de mercado de tu jefa. ¿Qué pasó con Martita, David? Bueno, ya no sé, carma, este. No me ha marcado ni nada, carma. Ahorita a ver si estoy viendo dónde me estaciono porque estoy aquí en tu centro, carma. No me digas. ¿En serio? Pero ya, 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 ya. Ya me acomodo aquí en tu centro, carma, ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, oye, este. Sí, y te acercas bien la boquita a la bocina. Pues vamos a marcarle a tu jefa para rematar la broma y vamos a ver qué asunto, ¿ok? Cámara, carma. Y así la podemos terminar. Bueno, quien apenas se está enganchando y no sepa qué onda con David, bueno, pues ya se la pere es prado, eso le pasa por llegar tarde. Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Con excelencia. Buenas, silencio. Buenas, pero un día de cariño que ponga esa tensión, David. Ya, ya, ya. Estamos a la banda. Sí, venga. Toma, maestra. Espero que con este tiempecito que pasó se le haya bajado. Ojalá, carma. Bueno. 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 Oye, este. Pasa a mi mamá, por favor, Toñana. Espérame, porque está dentro del doctor. Me saque al doctor. ¿Qué le dijiste? ¿Dónde? ¿Al doctor? Sí, se puso mala. Mala de sí. Estoy aquí con el gordo. No digas. Neta. No digas. Y déjame ver. Espérame, déjame ver que contesta. Oye. ¿Qué pasó? Pásamela, por favor. Mamá, déjame decirle algo. Déjame decirle algo rápido. Espérame. Doctor, ¿me puede hablar a mi esposa? Por favor, no más. Quédale a tu hijo, ¿sí? Permítame. Déjame. Quédale a tu hijo. Hola, mi hija. Mamá. ¿Qué pasó? Buena. ¿Qué pasó? ¿Dónde está, mamá? Estoy aquí con el gordo. Mamá, no se ponga así, mamá. Por favor. ¿Qué quería? Mamá, le voy a decir algo. ¿Qué quieres? Pero no se enoje, por favor. No se vaya a enojar, por favor. Nada, le quiero preguntar que cómo soy el panda show. Porque fue una broma y no pensé que fuera tanto, mamá. Perdón. Ay, es que la vipe que tú no sé para qué va a hacer una broma. Y sabes claramente que yo no puedo hacer coraje. Perdón, mamita, perdón, mamita. Ya sabes que la amo, la amo, mamá. La amo, pero... Tú sabes claramente que yo no puedo estar haciendo coraje porque estoy mal. Tú sabes claramente que estoy mal. Y tú así no me enoja. Perdón, mamá. Perdón, mamá. Pero nunca se pone así, déjeme decirle. Que nunca se pone así. No sé por qué ahorita se puso así. Pero tú sabes claramente que los corales me hacen tan... Ay, perdón, mamita. La amo mucho. Para ir a ver yo creo, por favor. No venga porque son tejidos...